Música ¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront SP Soy Mayor Z y estoy de vuelta con todos vosotros con una nueva batalla heroica En Tatooine sigo realizando esta misión en maestro con los diferentes personajes del juego Y esta vez toca Leia Organa Habíamos tocado al señor Palpatine, que bueno, pues... ¿Qué más suena eso? Tocar a Palpatine Que bueno, como es el personaje support del imperio... Dios mío, me estoy riendo ahora mismo por la chorrada que acabo de soltar Que como es el support del imperio, pues se puede... Desconcentración total, se puede curar a sí mismo Entonces Leia puede hacer lo mismo de parte de los rebeldes Pero lo dicho, promete ser muy divertido porque vamos a tener que jugar con todo el tema del escudo Entonces vamos a disparar, vamos a disparar a través del escudo, nos vamos a curar Y pues eso, vamos a estar tirando el escudo varias veces La putada, yo debo de suponer, serán los personajes, digamos, con lanzamisiles que puedan atravesar, digamos, mis defensas Ya veremos lo que sucede Y bueno, de hecho vamos a pasar también bastante calor viendo a Leia con ese uniforme de Hoth Así que vamos allá Estoy lista para lo que sea ¿Estás lista para lo que sea? Incluso... nivel maestro de dificultad en batalla heroica No sé yo, no sé yo Vamos a tener que jugárnosla muchísimo Para... Oh my god, ya están ahí, pero ya están ahí Take cover, take cover, take cover Claro, además este personaje es totalmente diferente Ni siquiera vuela como... Hostia, madre mía Como el bueno de Boba Fett Ahí va ese tiraco, tiraco impresionante Tiraco por ahí también, bastante guapo Oye, pues no está mal, claro O sea, también al mismo tiempo, vale, es una putada porque no te puedes defender Pero es una comodidad extra, si lo pensáis El hecho de poder matar a la gente a base de disparitos Y al mismo tiempo que no sea una DL44 como la de Han Solo Que está bastante cheta, pero es, digamos De... No... No tiene disparo automático, ¿no? Diríamos Ven aquí... Oye, pues... Le estoy persiguiendo bastante bien ¡Oh! Holy crap, take cover, take cover No tiene escape, no tiene... Leia no tiene escape Es la putada No es como Palpatine o como Luke O como Han Solo en ese aspecto Bien, ahí está Menos mal, menos mal Te has curado, nena, te has curado Bien, vamos a hacer una cosa Y es, nos vamos a ir a tomar por el culo Lo que no sé si hay algún lugar realmente ventajoso en el llano O sea, sí, ahí, en esa plataforma de aterrizaje del segundo transporte Galofri Que de hecho es el que desaparece al inicio del mapa Pero no sé si los imperiales se dignarán a venir a por mí O sea, es que no... Esto está demasiado lejos, me da Podéis venir, podéis venir O sea, esta era la idea que yo tenía en mente Yo me pongo a tomar por el culo Tranquilito Hostia, pero... Joder Está, está, está muy lejos Está todo muy lejos Corred, corred A ver, menos mal que se puede disparar en este juego Mientras saltas Harto y incómodo en la vida real Pero muy práctico en Star Wars Battlefront Y menos mal, menos mal Ahí está, ahí está Vais a morir todos entre terribles sufrimientos Leia Organa quiere vuestras chapas Oye, pues, joder Está saliendo súper mega fácil con Leia Organa Yo me supondría, pues eso, que sería fácil Pero creía que iba a ser más difícil que con Palpatine Pero no, no sé Está siendo un paseo A ver, veamos Más peñita A ver, con cuidado, evidentemente Siempre puede llegar a ser un paseo Pero si nos mantenemos donde tenemos que estar O sea, antes cuando me encontraba Todos los imperiales he salido corriendo Porque era una de Venga tú, hasta luego Venga, tenéis que hacer lo mejor Madre mía, bueno, bueno, bueno No sé si esto es lo que yo estaba buscando Venga, corre Vamos a coger unas cuantas chapas Bueno, vale Aquí a lo mejor Nos hemos flipado un poquillo más O sea, había mucho imperial He dicho, venga, voy a bajar en lugar de Es una pena que las chapas No se puedan coger a distancia Sin duda Que yo que sé Si fueras Boba Fett Tú pudieras pillar un cable o algo O estrangularlas con la fuerza Como Darth Vader Y llevártelas, ¿no? Bien, ahí van dos Cuidado con el Shock Trooper Que lo llevo detrás Lo he visto, no os preocupéis No os preocupéis Lo he visto Lo he visto Hostia Lo he visto pero no me acordaba De dónde coño estaba LOL LOL, cúrate, cúrate Rápido, cúrate Cúrate, cúrate Dicho, cúrate Maldita sea Ahí está Vamos 42-52 Parecía que iba a ser muy fácil Pero luego De repente Pumba Vaya cambiazo, tú Vamos, ya está La chapa, la chapa, la chapa La chapa, la chapa La chapa, la chapa Venga, tú, hasta luego Es que es eso Vas avanzando y Y vas pegando tiros en la cara Corre Corre ya, vamos Tienes una curación por ahí Es tuya, es tuya Leia, es tuya Vale Digo yo Ha desaparecido No Había dejado de verlo Pero no había desaparecido Esto es lo que tenéis ¿Te parece poco, Leia? Me cago en tu puta madre O sea, coge las chapas Coge las chapas Cárate y coge las chapas Vale, ahí estamos Ahí estamos No está nada mal No está nada mal Mira, voy a hacer una cosa Voy a proteger a mis aliados No muráis Cabrones Que os ponga el escudo para algo Hostia, que reventada Madre mía Pero ¿Quién coño ha venido por ahí? Tú, 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 tú Eso es un soldado de choque, ¿no? Si no, no me lo explico A ver cómo esquivo yo todo esto Cojo las chapas y me voy Imposible La primera va a ser una derrota al final Con lo bien que habíamos empezado No tiene remedio Madre mía La dificultad de maestro Si es que prefiero Os lo he dicho ya varios vídeos Prefiero, de verdad Enfrentarme a gente normal y corriente Y no a estos bots Hacen mucho daño Son muy precisos Y tus aliados son gilipollas En fin Os dejo los vídeos de los anteriores intentos Con otros personajes En la descripción Con Darth Vader fue lo más difícil Lo más difícil Con Luke Skywalker sufrí Con Palpatine la cosa estaba bastante fácil Y aquí me había sorprendido Porque había empezado saliendo todo muy bien Pero luego se ha complicado la cuestión Me encanta la musiquilla con la que sales con Leia O sea, más que por el personaje Creo que a veces salgo con ella Sencillamente por la musiquilla Y ese puro amor Pero que sería Star Wars sin su banda sonora ¿No? ¡Cuidado! ¡Uy la madre! ¡Uy la madre! ¡Uy la madre! ¡Uy la madre! Los tres de frente ¡Los tres de frente! Ven por aquí Pilla, 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 pilla Ahí tienes, ahí tienes Mira, he así, he así, he así Vámonos, vámonos, vámonos O sea, lo malo es cuando, claro Te cargas unos cuantos Stormies normales y corrientes Y luego ya aparecen los tochos ¿No? Yo por si acaso voy a curarme a mí mismo desde ya Cuanto antes uno se cure Cuanto antes uno utilice una habilidad en general Antes volverá a reaparecer la misma habilidad ¡Moder mía! ¿Pero cuántos son? A ver, espérate, cúrate de paso Cúrate de paso Que es gratis, es gratis Y free, madafaka, es free Venga, las chapas Ahí está, 18 a 0 20 a 0 Oye, así da gusto, ¿no? Esto es lo que nos aporta la confianza Que a lo mejor quizás nos ha hecho perder antes, ¿no? O lo que sea Que a lo mejor no ha sido tema de exceso de confianza Es que, es eso El E.L. no tiene el escape de Palpatine No tiene el escape de Luke o de Han Solo, ¿no? Pero por lo menos puede correr, ¿no? Como Darth Vader Ya es un avance A ver, venga Adelante con todo Se han cargado A uno de los nuestros Y han cogido su chapa ¿Quién coño me está disparando? Digo Ahí va eso Otro más Nos han hecho un 10% de daño Pero no pasa nada La liga está ganada Ven con papi Ahí está, tenemos uno Tenemos otro Tenemos otro Sí, sí Vámonos No, no Este se está escondiendo Pero va a pillar A ver las chapas Que desaparecen con el tiempo Tú Ven aquí Cuidado, cuidado, cuidado Joder, ¿cuánta chapa? Ya está Super Mario Star Wars Edition A ver A ver A ver Cúrate Y luego coge la chapa ¿Vale? Hecho Excelente Excelente Hostia, me encanta La verdad es que es como una especie de shooter Me recuerda a los shooters antiguos de Star Wars Que salían los Stormtroopers Detrás de las cajas Y tú tenías que pegarles No me acuerdo ni cómo se llamaban ya Hay tantos juegos de Star Wars A lo tonto Venga Lo tenemos Esta es la buena 57 puntos a 16 Vamos por delante Espera un momento Vamos a hacer una cosa Escudo por ahí Para que no molesten No, cuidado Madre mía Es que el soldado de choque Siempre es el puñetero soldado de choque El que cambia la situación El que te revienta por la espalda Y dices Oh my god ¿Quién me estaba disparando ahora? Ni lo he visto Ahí está Ha aparecido el Stormy Pero ha pillado Ahora estamos mucho más empatados Cuidadito Anda, cúrate Cúrate Que este macho Porque realmente El soldado Jet Trooper Va igual De equipado Lo que pasa es que encima Vuela el cabrón De hecho es peor Yo diría Enfrentarse a él Ahí estamos Cuidado Que creo que han aparecido más Ahí está Mírale, mírale, mírale Hostia la madre Escudo Escudo Esto por si acaso ¿Sabes? Mira, ahí va ese ¡No! Me ha reventado Es lo que os comentaba Estos pavos son impresionantes Pero bueno Morir dos veces En dificultad maestro Está bien O sea Quiero decir Va a salir medianamente Sencillito Cuidado Que había otro de los buenos Vámonos La chapa Eh 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 ¿Qué me estás contando? ¿Ese combate cuerpo a cuerpo fantasma? Pero tío Que estaba ahí Que iba a coger la última chapa No sé si al final Se tan seguirá la ha cogido No, no, no Tío Tío, venga Venga, mira Déjate de chorradas Ya está Leia iba a ganar esto Leia iba a ganar esto No me jodas Repetimos Repetimos Y va a ser Gigi así Se nos resiste Pero a la tercera Va la vencida Usualmente Bueno Suelo necesitar Depende del personaje Tres intentos En maestro Mientras lo comento Tengamos eso en cuenta también Pero bueno Yo creo que Aún así Sigo argumentando Con ella es más fácil Si lo habéis conseguido Con cualquier personaje Me da igual Con cualquier sea O sea Me da igual Me da igual De qué personaje Estéis hablando Probad con Darth Vader Veréis como eso cambia O sea Es que Darth Vader Es la mierda Para este modo de juego Pero lo conseguiremos Ha estado bien Y seguirá estando bien Surprise Motherfucker Vámonos 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 Cogemos esta Vidito por aquí detrás Que es gratis Y tenemos más chapas Por ahí Rápido Antes de que desaparezcan Porque es que es eso Encima desaparecen Sí señor Lo tenemos Toma Tira con la pierna Ya sabéis Metedle un like Y dejadme un buen comentario Para saber Qué os ha parecido Oh my god Estoy joyamente rodeado Estoy fuked Estoy fuked Estoy fuked Y aquí vamos a hacer Lo siguiente Venga Ahora sí Ahora venid Todos los que queráis Toma Salgo Y cojo la chapa Esto es la clave Esto es lo que yo quería hacer Con Leia Venga Coge las chapas Que se van a desaparecer Y esto va a ser peor Cogelas 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 Es que esto es como Puto Sonic Estoy jugando Sonic No estoy jugando Star Wars Battlefront 32 a 4 Venga Esto no se puede torcer Esto no se puede torcer A tomar por culo Esta por la de antes Entonces Seguimos adelante con todo Vemos nuevos imperiales Avanza 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 Tiraco 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 Vamos a por ellos Vamos a por ellos Salta Salta Leia Yo creo que saltar Es la puta clave En este juego Más que agacharse Saltar Yo os digo Es super mega eficiente Os dan la mitad Ya sé que luego puede parecer Un poco estúpido Pero es que es rentable No Mierda Oye el escudo Me toca mucho los cojones Porque esto Me acaba de suceder Con Leia Pero también sucede En el multijugador De esto que dices Necesito tirar el escudo De patrulla Pero si es que si te están Disparando No te da tiempo Para cubrirte Con esa habilidad O con ese power up En fin Vamos a pillar chapas Todas las que salgan Muere cabrón Todavía me revientan Tantos Pero si es que Está petado Esto está petado Está petado Está petado Está petado Mira voy a cubrir Mi retaguardia Para que no me persigan De esta forma Lul Pero que coño Pero que coño Pero que coño Pero que coño Hostia 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 Toma Headshot Cabrón Bien Que aguante el escudo Que aguante el escudo Cuidado porque A veces lo malo Es fiarse del escudo Luego rompen el escudo Y te quedas con cara De gilipollas Vale Ahí va eso Ahí va eso Muchas chapas Muchas chapas Vamos a salir corriendo No pero Como coño Ahora me acaban De empatar la partida Hijos de perra Y ya me están Disparando un misil Desde nada más salir Pero bueno Estos stone troopers Están muy cebaos hoy No pero Fijaos en eso Macho Me cargo a dos Sin comate Cuerpo a cuerpo Me los quito de en medio Y sale otro más Todos con ametralladoras Y es que es un no parar Madre mía Tú ya vale Tú ya vale Tú ya vale Joder Es que Como venzo yo en esto Como venzo yo en esto Venga vamos Que estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Coge las chapas Coge las chapas Coge las chapas Necesario Si hubiera hecho la primera Concentrado Ahí me habría salido Pero bueno Da igual Es espectáculo Pan y circo Para todos Mayorzate sufriendo Una vez más Vamos Leia Cojones Que al principio Tenía pinta De que me ibas a sorprender Y sin embargo Pues sigo teniendo La misma mentalidad Que al principio Sigo creyendo Que Palpatine Es más útil Que tú Entonces Vamos allá Luego también Si a lo mejor Soy un poco yolo Y voy con Leia Adelante con todo Como si fuera una Duelista Pero que demonios Es que no me voy a fiar De mis minions De mis Soldados rebeldes En este modo de juego Con esta dificultad Son muy malos Los cabrones Son muy malos Con avaricia Tremenda avaricia En fin Allá vamos Busquemos más enemigos Veo chapas Si veo chapas A ver ¿Dónde coño estáis? ¿Dónde se ha metido? ¿Quién me disparaba? Aquí hay una chapa Vale, guay A ver Holy crap Ahí tenemos uno Otra chapa para almenda Pero esto es lo típico No vas Te cargas a los primeros Te sacan las primeras chapas Todo bien Todo contento Ahí está Todo para estar bien felices Con nuestras esquiles Con esquiles Hasta que te aparece Todo el grupo De infantería De élite del imperio Y luego ya sonrisas Ahí está Ahí aparecen los Shock Troopers Como no podía ser de otra forma Eh... Qué cabrones que son Me encantan Me encantan Y pues eso Tengo uno en Lego Ya os lo enseñaré En un nuevo vídeo De Star Wars General Porque es que es eso Tenemos Battlefront De Lego Es impresionante El mundo de El merchandise No tiene límite Ole ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido eso? Eh... Te me calmas Te me calmas Te me calmas Te me calmas He dicho Tira el escudo Tira el escudo Necesito tiempo Ahí está Cúrate Cúrate Madre mía Chaval Esto sí que ha sido Borderline Venga Venga A tomar Vale Las chapas Son mías Son mías Son mías Happy Toma Otra chapa más Fijaos las chapas Que me estoy agenciando 56 a 12 Tengo que morir dos veces Para que empaten esta mierda ¡Suscríbete! 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 Vale Y cogemos la chapa Cogemos la chapa Lo tenemos Lo tenemos 90 a 46 Muy buena ¡Cuidado! La madre de Dios Este es el típico momento En el que hay que huir ¡Joder! Como había tantos La madre Es que si voy corriendo por aquí Aún así Me la juego Me la juego Me la juego ¡Pero coño! ¡Coño! 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 ¡Pero Dios! Bueno Morimos en la segunda vez Una pena Pero es que estaban súper mega piñados Y no es como que pudiera irme a otro sitio A ver si encuentro otros imperiales No Todos están en el mismo sitio Y hay que matarlos ahí Entonces Bueno Es lo que hay ¡Y conseguimos la victoria! Leya Tía Te ha costado un poquito Te ha costado un poquito Pero no ha estado mal Tienes potencial Ahí está Victoria en maestro Con Leya Organa El support de los rebeldes Espero que os haya encantado Metedle un likeazo Dejadme un comentario Para saber Que os ha parecido Y nos vemos En la próxima Dejadme un likeazo Dejadme un likeazo Dejadme un likeazo Dejadme un likeazo Y nos vemos